El gobernador Jaime Rodríguez Calderón presentó ante el presidente electo Andrés Manuel López Obrador los proyectos prioritarios para Nuevo León en 2019 durante una reunión privada en la Casa de Transición ubicada en calles de la Colonia Roma de la Ciudad de México. El Bronco presentó detalles sobre la construcción de la Presa Libertad, la remodelación de los penales estatales y la conclusión de la línea 3 del Metro. Estoy dándole seguimiento a la visita que hizo Andrés allá conmigo, la que acordamos. Sentarnos a platicar sobre el proyecto de presupuesto del año 2019. El Estado busca recursos para proyectos por 16 mil millones de pesos, informó el gobernador tras la reunión. Hemos planteado las prioridades que Nuevo León tiene, que son prioridades diferentes al resto del país, obviamente que tienen que ver con infraestructura. Ya ha dado instrucciones al secretario de Hacienda que nos sentemos la próxima semana para precisar montos ya. Por parte del equipo del presidente electo estuvieron presentes Alfonso Romo Garza, próximo coordinador de la Oficina de la Presidencia de la República, los futuros titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, y la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez. Del Gabinete Nuevo Leones acompañaron al gobernador, Enrique Torres Elizondo, y el jefe de la Oficina de Representación de Nuevo León en la Ciudad de México, Waldo Fernández González. Nosotros estamos planteando que vamos a ir por los macroproyectos en Nuevo León. Ya trabajamos en los microproyectos, hoy estamos trabajando en los macroproyectos, que son las vialidades que Nuevo León necesita tener. Con este recurso, agregó, también se atendería la apertura de los hospitales inconclusos en la entidad, además de obras de movilidad para el área metropolitana. Como parte de los acuerdos, se decidió dar seguimiento a estos temas en dos próximas visitas entre funcionarios estatales y federales, cuya coordinación estará a cargo de la jefatura de la Oficina de Nuevo León en la Ciudad de México. La primera junta de seguimiento estaría presidida por los futuros titulares de la Subsecretaría de Egresos y por parte del Estado de Nuevo León, el secretario de Finanzas, Carlos Garza Ibarra. En la segunda estarían presentes el próximo encargado de la Secretaría de Desarrollo Territorial, con otros funcionarios estatales, a la cual podría incorporarse el gobernador del Estado. Previo a la reunión privada, el Bronco, junto con los gobernadores de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Baja California, sostuvieron una reunión con López Obrador para tratar temas relacionados a la frontera. Para Informativo Nuevo León, Mireia Díaz.